Si estás buscando mejorar tu equipo de iluminación o simplemente renovarlo por un equipo pues que cumpla ciertas características como por ejemplo una mayor potencia o una mayor portabilidad atento a estas dos propuestas que te voy a enseñar de Ziyu Ya sabrás que en el mercado existen multitud de opciones para iluminar nuestros trabajos de fotografía o de vídeo Hay focos y hay propuestas prácticamente de todo tipo con mayor potencia, con menor potencia, RGB, bueno de todo Pues bien Ziyu se ha sacado de la manga y nunca mejor dicho dos propuestas, dos focos LED que son francamente muy llamativos El primero de ellos es este de aquí, este es el Ziyu Molus G60 y es bueno pues lo que estás viendo Es un foco con una potencia de 60 vatios y un diseño súper súper compacto, es su principal atractivo Ofrece luz cálida y luz fría, 60 vatios de potencia y la particularidad de poder ser alimentado bien a través de un adaptador de corriente conectado a la red o bien a través de un puerto USB tipo C, pues por ejemplo a una powerpad Bueno, este es el primero de ellos, ahora hablamos y sobre todo lo vemos en funcionamiento Y luego está la segunda opción que es esta de aquí, este es el Molus X100 y es pues eso, lo que estás viendo también en pantalla Es un foco LED con unas dimensiones súper reducidas, especialmente súper estrecho y es, bueno, es una auténtica pasada Este foco nuevamente se puede alimentar a través de un adaptador de corriente, a través de una conexión USB tipo C o bien a través de esta batería externa, una batería que se conecta en el lateral y que te permite pues eso, tener una fuente que vas a poder llevarte a cualquier lado que no va a necesitar nada más y que es muy muy potente Bueno, conocidos los dos productos, la primera pregunta que seguramente te estarás haciendo es ¿Cómo consigue Zium dispositivos tan compactos y si eso no afecta en la propia potencia y calidad de la luz? A ver, esto se consigue a través de una patente propia que tiene Zium y que le permite pues eso, ofrecer un sistema de disipación por el cual el diodo, el LED que emite esta luz no se ve comprometido cuando está trabajando durante varias horas Y créeme, yo lo he probado durante mucho tiempo y funciona muy bien Es más, cuesta mucho que se caliente y cuando lo hace el sonido de los ventiladores, de los disipadores es prácticamente inaudible Por lo cual también es ideal, ¿no? para poderlo utilizar pues en espacios que tal vez sean muy silenciosos y donde este posible ruido del ventilador se podría meter en el micro Bueno, pues eso a mí por lo menos no me ha pasado Por lo demás, cosillas que comparten los dos focos Son focos que como decía, son LED y ofrecen una luz blanca que se puede regular en su temperatura de color Para ello, en uno y en otro el funcionamiento es exactamente igual Tenemos dos ruedecitas, una para controlar lo que es la temperatura de color y otra para controlar lo que es la potencia Además, si vamos haciendo pulsaciones, por ejemplo, a nivel de potencia pasaríamos del 0 al 25%, al 50% y al 100% Si lo queremos hacer más preciso para ir al 63% pues giramos la ruedecita Y prácticamente lo mismo con la temperatura de color Si vamos pulsando, va pasando por los diferentes tramos de temperaturas de color pero luego podremos ajustarla de una forma más precisa con un giro de la ruedecilla Y como digo, eso en el MOLUS X100 y también en el G60 Simplemente que las ruedecillas están en esta parte de aquí atrás Pero es igual, giran y también responden a lo que es la pulsación Luego, como detalle particular de cada uno de ellos Este incorpora, bueno, pues esta pequeña L que es lo que es un soporte para poderle conectar aquí un trípode o fijarla sobre cualquier soporte y poderlo girar o inclinar, mejor dicho en la posición que más nos interese En el caso del MOLUS X100 lo que tendríamos sería una serie de cogidas aquí abajo para conectarlo directamente, por ejemplo a una rótula o un trípode o donde queramos y poderlo colocar luego en la posición que más nos interese Bueno, eso hasta aquí lo que son simplemente los focos Estos focos vienen en un estuche con su propio adaptador de corriente con un pequeño mini reflector que eso sí, ofrece una montura que vamos a decir que es como una micro Bowen porque es más pequeñita que la mini Bowen y por supuesto que la montura Bowen Aún así, no hay ningún problema Si tenemos un softbox con una montura Bowen vamos a poder utilizar este adaptador para colocar por un lado lo que sería la luz de Zillum y por otro el softbox que tengamos con esta montura Bowen Además un detalle es que tenemos aquí como un reflector para que no se pierda luz y ya te digo, ilumine al máximo Pero hay más, sí, hay más El G60 viene con este pequeño mini reflector que a su vez ofrece esta goma que lo que hace es difuminar aún mucho más la luz Aparte de esto, se puede comprar de forma adicional diferentes accesorios El primero, un reflector un poquito más grande pero también con esta misma goma para ofrecer una luz más difusa como si fuese una linterna un softbox tipo linterna O bien, comprar este pequeño mini softbox que además de ser muy reducido viene también con su propio panel de abeja para dirigir mucho más lo que es la dirección de la luz Un panel de abeja que lógicamente se puede quitar como en cualquier otro softbox Luego tenemos un trípode y también un palo extensor con el cual lo que vamos a tener es la posibilidad de subir la luz y colocarla a la altura que queramos Por ejemplo, a esto de aquí lo ponemos esto aquí y luego ya pondríamos la lucecita por ejemplo, aquí arriba Por último, también tenemos una pequeña rótula y esta varilla o este, digamos, este extensor que viene con diferentes roscas de diferentes tamaños para poderle colocar aquí diferentes accesorios Por ejemplo, podríamos colocarlo así ¿Y aquí qué podríamos poner? Pues imagínate podríamos colocar un micrófono podríamos colocar una cámara podríamos hacer prácticamente lo que quisiésemos incluso una segunda luz para tener una mayor potencia Pero bueno, supongo que te interesará saber cómo iluminan estas luces, ¿no? Así que te muestro unas imágenes con ejemplos prácticos y diferentes configuraciones que yo he podido realizar con ellas utilizando los diferentes, bueno softbox y opciones de iluminación que ofrece y sobre todo viendo también la potencia colocando la habitación oscura y viendo cómo iluminan cada uno de los focos del 0 al 100% En resumen, como has visto estas nuevas opciones de iluminación de Ziyun me parecen súper atractivas primero por el tamaño porque lógicamente llama mucho la atención son focos muy compactos muy pequeñitos y eso te facilita mucho el llevarlo siempre contigo porque al final, sobre todo cuando trabajas con un equipo pequeño de personas o incluso tú solo el ir cargado con cámaras, trípodes, focos y demás es un auténtico engorro Pues bien, con estas opciones vas a poder reducir mucho el tamaño de todo el equipo y te va a facilitar el poder llevarlo siempre contigo Además, la opción con batería integrada es sumamente atractivo cuando tienes que trabajar fuera de estudio o fuera de una localización donde no tienes esa comodidad de contar con una toma de corriente y en definitiva son propuestas pues eso, ¿no? muy interesantes y lo bueno de todo es que también dan mucho juego no solamente para trabajos de, bueno, profesionales de fotografía y de vídeo sino que también pueden ser opciones más que interesantes por ejemplo para iluminarte en tu estudio o en tu habitación donde realices streaming porque, bueno, por ejemplo con estos softbox de aquí vas a tener una luz bastante suave y una muy buena iluminación en toda la habitación para, pues eso, ¿no? mejorar la calidad de imagen de tus directos y demás como digo dos propuestas muy a tener en cuenta muy, muy muy interesantes a mí me han encantado y que como siempre te dejo un enlace abajo en la caja de descripción para que puedas ver el precio porque hay diferentes packs están las luces por separado y también están los packs combo pro, ¿no? que vienen con más accesorios échale un vistazo porque sinceramente creo que te van a gustar mucho nos vemos aquí en un siguiente vídeo y cualquier duda o sugerencia ya sabes en los comentarios un saludo ¡Gracias! Gracias por ver el video.